En el 64 aniversario luctuoso del general Francisco José Mújica Velázquez, el orador oficial del acto cívico advirtió que es importante recordar el legado del michoacano por ser parte fundamental de la vida nacional de México. Quien tuvo el honor de hablar del personaje histórico fue Rubén Sandoval Aguiar, presidente de la Asociación de Cultura Francisco J. Mújica, quien mencionó que recordar al general es resaltar al ideólogo de la revolución mexicana, al luchador social, al militar, periodista, hombre de principios, valores y convicciones. Es hablar de raíces profundas del mexicano, del campesino, de obrero, de los jóvenes, de mujeres y hombres. Asimismo mencionó que resulta complejo no encontrar un ámbito de la vida nacional en que Mújica tuvo una participación relevante, ya que fue periodista, iniciador del movimiento armado de 1910, militar, diputado, constituyente, gobernador, secretario de estado, figura clave de la expropiación petrolera, candidato a senador y precandidato a la presidencia de la república. De igual forma, sostuvo que Mújica fue un hombre de una sola línea, honesto, íntegro, enemigo de los fanatismos, de los fueros y de los privilegios, de las ideas más conservadorias y arbitrarias. Destacó que el hombre ilustre cumplió a cabalidad los retos de su época, con una lectura clara de las ramas políticas y las necesidades postrevolucionarias. Agregó que fue constructor y artífice de la consolidación de un estado fundado en principios de libertad y seguridad, bajo el amparo de una nueva constitución que fue ejemplo para muchas naciones del mundo. Carla Yala, Respuesta ¡Gracias!